Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Villota Santa Cruz en esta información de BC News Iberoamérica para Cundinamarca, Colombia, América Latina y España. Me encuentro con Chichila. Chichila es una actriz colombiana muy conocida a nivel internacional, incluso en España ha protagonizado muchas novelas, entre ellas ¿cuál es? Bienvenida. ¿Cómo estás? No sé en España, creo que el patrón del mar. Sí, señor. Sí, señor. No sé qué más se haya visto por allá, pero yo creo que las cosas que están como en Netflix, o están en Prime Video, no sé, había que ir hasta España. Camino. Bueno, vamos. Es tan fácil a través de Netflix y bueno, de todos los personajes que ha hecho, ¿cuál es el que más la ha marcado? No, yo creo que cada uno, siempre. Todos los personajes que uno hace normalmente deben con una huellita en ti. Hay unos de fría de transformante que me han conmoviado mucho. ¿Como cuál es? Una travesti que hice ahí una vez, tenemos un personaje llamado Paloma. Son esos personajes que se quedan ahí en el corazón. ¿Cómo hace usted para transformarse de papel en papel en un mundo tan como incursionado en medio de tantas falsas noticias a través de redes sociales? ¿Cómo hago para transformar? Pues no sé si me logro transformar, empiezo por ello. Sí, lo haces. Lo has logrado. Estás en el corazón de la gente. Gracias. No sé, es que es complicado. El arte es complicado. Este oficio es complicado. Hay que estar ahí. Yo creo que es como ponerle de corazón a las cosas. Y las redes sociales pues son algo tan modernos. Yo llevo a ciertos personajes toda mi vida. Desde niña, ¿no? Desde niña. Y las redes sociales son algo que realmente viene más o menos en los últimos diez años cambiando, digamos. Entonces creo que lo único que puede ampliar o cambiar nuestra profesión de actores es que tal vez tenemos una nueva ventana para crear cosas independientemente y con poco presupuesto, querido. Entonces digamos que ahí como artistas podemos decir, bueno, esta es la parte creativa, chévere, que nos permite este universo. Y bueno, sí. Tratando de transformarnos. Bueno, eso parte por el antecedente. Pero hoy estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es uno de los epicentros literarios más importantes, no solamente de este país, sino de América Latina. ¿Qué se lleva de esta feria, chichiva? No sé. Acabo de llegar. Debo que ir a darle la vuelta. Espero llevarme por lo menos unos cuatro libros. ¿Qué les llama la atención? En este momento estoy con mi doctora, María Bernarda Mercara, que está recibiendo un gran fest, o sea, por su libro. Entonces... Bueno, se ayudó ahí, ¿no? En su testimonio, en su compromiso. ¿Es producto de ese ejercicio también? No sé. Yo soy una muy, muy, muy enamorada de la doctora. Y una gran fan de todo lo que se ha hecho en muchas de las vidas, incluyendo la mía. Entonces estoy aquí celebrando con ella hoy. Hoy este día tan especial. Bueno, pues, gracias por compartir. Nos podríamos quedar aquí tomándonos un café largo. Entonces tienen que hacer sus cosas. Nosotros también... Porque la mente vuela. Porque todo lo que es visual, es decir, el cine es una maravilla, la serie es una maravilla, pero te están contando todo desde una narrativa visual. Cuando tú lees, esa narrativa es tuya. Es creada a través de tu mente. Nadie te puede dar esas herramientas cosas, sino tu propia cabecita. Entonces, cuando muchas veces uno ha leído un libro y luego ve la película sobre ese libro, dice, no, solo le queda cortita a esa película, al libro. Porque es que la mente de nosotros llega, uff, mucho más allá. Entonces hay que darle la oportunidad a esta cabecita de volar, de construir imágenes, de tener sensaciones, que solamente los libres te van a poder aportar porque son tu propio mundo mental. No otro está construido por otros seres humanos que dicen, voy a mostrarlo así. Entonces, qué rico decir, yo cómo lo quiero ver. Chichila, muy amable. Muchas gracias por pasar esta hora aquí en la Feria Libre de Bogotá, en la agencia iberoamericana de Noticias BC News, en la alianza con Adrenalina también, y con emisora Luna Estéreo en el municipio de Chía. Muy certita de la calera por la parte de atrás donde usted vive. Gracias, Carlos. Un honor. Pasamos bueno. Pasamos delicioso. Y se le amira y se le quiere y sigue así. Gracias.